La maravilla de esa boca ilumina todo como el sol Una cosa lleva a otra y la vida pinta mucho mejor No paro de hablar buscando aparentar Me muero de nervios y estoy pensando Voy a acercarme en cualquier momento Que lo que está pasando es el amor Millones de formas de jugar en todo México Telcel, la red en tus manos Hola amigos de Intermedia TV y amigos de Intermedia.mx Por fin, por fin se nos hizo Apple mandó ya la invitación con una semana de retraso Pero bueno, por fin sabemos que el 23 de octubre Presentarán algo nuevo, algo pequeño Y quizá, sí, quizá sea la nueva iPad Mini Esta pequeña tableta electrónica Pero bueno, vamos a poner todo sobre la mesa Vamos a tratar de entender qué es lo que Apple está buscando con este producto Punto número uno Desde hace como dos, tres años aproximadamente Uno de los productos más pedidos por los infantes A través de distintas tiendas en línea, plataformas ¿Cuál es? Sí, el iPad El iPad es uno de los gadgets más pedidos Pero bueno, si de repente tú tienes, digamos, no tenías televisión Tienes cuatro hijos Los cuatro hijos te piden un iPad Y dices, ay, no les puedo dar un iPad a cada uno Pero bueno, lo que Apple está planteando es lanzar una tableta electrónica Que tenga un precio mucho más accesible Un precio de, en promedio, 250-300 dólares De inicio Punto número dos ¿Cómo es que Apple va a hacer esto? Bueno, parte importante es que va a tener que reducir ciertas tecnologías Varios rumores dictan que esta nueva iPad tendrá una pantalla de 7.8 pulgadas Es decir, un poco más grande que la pantalla de una BlackBerry Playbook Pero un poco más pequeña del tamaño actual de la nueva iPad, por ejemplo Pero ahora también está otro punto importante Se dice que no será 3G Únicamente Wi-Fi Y que la pantalla no será Retina Display De esta manera podría ahorrarse ciertos costos Y así poder llegar al precio que están buscando Punto número tres Lo cierto e importante con esto Es que Apple está buscando cazar otro mercado El mercado de las tabletas económicas El mercado de las tabletas más pequeñas Entonces, lo que está sucediendo es que Si bien hay otro mercado de gente que quería una tableta Un, digamos, un iPad de otra marca Ahora podrá tener un iPad original A un precio más accesible Y quizá más pequeña Esto, todo esto lo vamos a saber Si realmente ocurre el próximo 23 de octubre Donde ahí estaré Ahí va a estar, digamos Estaremos cubriendo el equipo de Intermedia Y podrás enterarte De los pormenores de, digamos Lo que presente el señor Tim Cook Cuando salga al escenario Quizá sí, sea esta mini iPad O quizá sea incluso una nueva computadora La maravilla de esa boca Ilumina todo como el sol Una cosa lleva a otra Y la vida pinta mucho mejor No paro de hablar Buscando aparentar Me muero de nervios Y estoy pensando Voy a acercarme en cualquier momento Que lo que está pasando es el amor Millones de formas de jugar En todo México Telcel La red en tus manos